Uno de los teléfonos de alta gama que acaba de sacar última versión, el conocido iPhone, abre la puerta de entrada para que otros puedan espiar nuestros datos. Cuando te ofrece una cosa de esa que te da un servicio muy grande, también estás dejando un poco el culo al aire por hablando llanamente. La razón, este dispositivo incluye la opción de reconocer al usuario con tan solo la huella dactilar. Y hay muchas empresas donde tú entras con la huella táctil para ficharte el trabajo diario. Esto puede ocasionar bastantes problemas al dueño del teléfono si en alguna ocasión el dispositivo es robado. La seguridad la tenemos un poco al aire. Nos estamos jugando más de lo que parece, porque pasa eso que te digo, que en cualquier momento pueden saber de tu vida lo que quieran. Nuestra privacidad puede quedar al descubierto con estos nuevos avances de reconocimiento al usuario. Las nuevas tecnologías, pues la verdad es que tienen que estar sometidas a un control más completo. Y penalmente, pues también a lo mejor debe existir alguna regulación que se adapte a los procesos informáticos y demás que tenemos hoy en día. Pero todo no va a ser negativo. El nuevo sistema abre un nuevo horizonte de posibilidades de cara a la verificación de identidad para realizar compras. Menos pago en tiendas, todo lo demás, lo normal. Hombre, si tienes una contraseña no creo que puedan acceder a tus contactos o lo que quieras. Como siempre en estos casos, lo más recomendado es utilizar con mucha seguridad estos dispositivos y evitar en lo posible al amigo de lo ajeno. Es que si te quieren robar te van a robar un móvil, cualquier cosa les vale por fastidiar.